Se clausuró el curso del Centro de Capacitación y Desarrollo 2014-2015. La presidenta municipal del DIF, Miriam Cruz de Abud, aseveró su entusiasmo en relación a las michoacanas que se esforzaron por concluir el ciclo escolar. Hoy nos han demostrado que querer realmente es poder, que a pesar de las circunstancias que hayamos vivido podemos salir adelante y que no hay barreras que impidan o limiten lograr un solo sueño siempre y cuando así lo deseemos. Estoy segura que este gran esfuerzo traerá recompensas a su vida, pues ahora todo lo aprendido las convierte en mujeres más seguras y preparadas. Quiero darles las gracias por tomar la decisión de capacitarse en los ECADES por su esfuerzo, constancia y ganas de seguir adelante. Liliana Vargas Aguilar, alumna de corte y confección del ECADES, expresó su agradecimiento a las autoridades que hacen posibles estas actividades, pues asegura que es muy alta la calidad de aprendizaje la que se obtiene. Cuando entré al ECADES del DIF, yo era alguien muy diferente, alguien llena de depresión y con mi vida hecha un caos. Nunca imaginé que esta daría un giro tan maravilloso. Ahora tengo mi propio taller donde hago vestuario regional porque es lo que me apasiona hacer. Sé que mis hijos están orgullosos de lo que hago y lo que he logrado. Y sobre todo porque en casa siempre hay fiesta cuando entregamos un trabajo bien realizado y las personas nos felicitan por lo que hacemos con ayuda de mi hermana y una amiga. El presidente municipal, Salvador Abud Miravent, felicitó a las michoacanas que formaron parte de este ciclo, con el que reiteró que será un compromiso erradicar problemáticas que deben determinar. Nosotros estamos convencidos en el ayuntamiento de que como sociedad todavía nos falta mucho por recorrer, muchas puertas que abrir y vías que explorar. El hecho queda hoy de manifiesto cuando seguimos viendo estas expresiones de violencia y discriminación en contra de la mujer, temas que debemos de erradicar, combatir sin miramientos, con toda la decisión, a través de este tipo de expresiones, a través de la posibilidad de que ustedes sean y tengan la posibilidad de salir adelante a través de estos oficios y de esta actividad tan hermosa. Así se clausuró el término del curso 2014-2015 de la CECADES. Informo para nuestra visión, Andra Carranza.